747 dividido por 9 7 es menos, por lo que siguiente 74 es no menos, por lo que con 74 9, multiplicado por qué número es el nearest 74, pero no el mayor 9, multiplicado por 9, 81 es el mayor Multiplio por 8, 72 es no más, ok Subtract, 74-72 es 2 Next, 27 9, multiplicado por 4, 36 es más, multiplicado por 3 27 es no más, ok Subtract, next That is not number, therefore finish it Ok, 0, therefore 747 dividido por 9 es aquí Now go over to allá ắm, no, 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 no... Gracias.